Hola, hoy te voy a mostrar el unboxing de la tarjeta madre Gigabyte B650 Aorus Elite AX, una de las primeras tarjetas madre con socket AM5 y soporte para los procesadores AMD Ryzen de séptima generación. Vamos a ver qué trae la caja y qué tal es esta tarjeta madre. Abrimos la caja y lo primero que encontramos es la tarjeta madre envuelta en su bolsa antiestática. Esta tarjeta madre es parte de la serie Aorus de Gigabyte que se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad y rendimiento para gamers y entusiastas del PC. Posee muchas características interesantes como una VRM digital de 14 más 2 más 1 fases, 4 ranuras para memoria de R5 con soporte para AMD Expo e Intel XMP y 3 conectores M.2 con PCI Express 5.0 y 4.0. la antena que se conecta al puerto wifi de la tarjeta madre y que nos va a permitir tener conexión inalámbrica a internet. Posee un imán en la base para poder colocarla sobre el case, un adaptador para el panel frontal que nos facilita la conexión de los cables del gabinete al panel frontal de la tarjeta madre, dos cables SATA que nos van a servir para conectar los discos duros o unidades ópticas al puerto SATA de la tarjeta madre, un tornillo para el M.2 que se usa para fijar el disco SSD al conector M.2 de la tarjeta, un poste también para la unidad M.2 y por último un folleto. La caja no contiene el manual, de igual manera en la página del fabricante lo podemos descargar. Te dejaré en la descripción del video el enlace de la descarga. Como puedes ver esta tarjeta madre tiene un diseño muy atractivo con disipado grande en el VRM, esto ayuda a mantener una buena temperatura y estabilidad en el suministro de energía del procesador. Un backplate metálico en la parte trasera que le da más rigidez y protección a la tarjeta madre. Iluminación RGB en el chipset que le da un toque de color y personalización a nuestro PC. Esta tarjeta madre posee un seguro que me parece genial, se llama PCI Express Easy Latch. Siempre es un poco complicado tratar de retirar la tarjeta de video, pero con este seguro la tarea se va a hacer más fácil. Vamos a retirar el disipador de calor y debajo nos encontramos con dos puertos M.2 con un novedoso sistema de sujeción de las unidades llamado M.2 Easy Latch. Y aquí vemos el nuevo socket AM5 de AMD diseñado para los procesadores Ryzen de la serie 7000 basados en la arquitectura Zen 4. El socket AM5 es LGA y tiene 1718 pines. Si vas a colocar una refrigeración o fan cooler asegúrate que sea compatible con AM5. También es compatible con los disipadores de la generación anterior AM4 pero vas a necesitar un adaptador. Conector de 24 pines que suministra energía a todos los componentes de la tarjeta madre. Posee conector EPS de 8 más 4 pines que suministra energía adicional al procesador. Dos puertos PCI Express 3.0 para otras expansiones como tarjetas de sonido o capturadora de video. Cuatro ranuras de memoria RAM DDR5 que nos permiten agregar hasta 128 GB de memoria RAM con velocidades de hasta 6600 MHz. Compatibles con AMD Expo e Intel XMP, tecnologías que optimizan el rendimiento y la estabilidad de la memoria. Y por supuesto compatible con Dual Channel. Seis puertos SATA para los discos duros o unidades ópticas que nos van a dar más opciones de almacenamiento con soporte para RAID 0, 1 y 10. También posee integrada una tarjeta de red Wi-Fi 6E y una tarjeta de sonido de alta calidad con condensadores de audio japoneses. En el back panel tenemos un botón Q-Flash Plus para poder actualizar el video sin necesidad de tener instalado un procesador, memoria RAM y tarjeta de video. Dos antenas SMA para Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Un DisplayPort. Un puerto HDMI. Cuatro puertos USB 2.0. Un puerto USB tipo C con soporte USB 3.2 generación 2. Cinco puertos USB 3.2 generación 1. Dos puertos USB 3.2 generación 2 tipo A. Un puerto RJ45. Tres conectores de audio, entrada de línea, salida de línea y entrada de micrófono. Las tarjetas madre Gigabyte incluyen varios programas útiles e intuitivos que nos ayudan a configurar y personalizar la iluminación. Gigabyte posee un sistema patentado por ellos llamado Gigabyte Ultra Durable que brinda durabilidad al producto y un proceso de fabricación de alta calidad. Las tarjetas madre Gigabyte utilizan los mejores componentes y refuerzan todas las ranuras para que cada una de ellas sea sólida y duradera. Esta tarjeta madre posee una excelente disipación y es una buena opción para los que quieren armar un PC de alto rendimiento con los nuevos procesadores AMD Ryzen y aprovechar las ventajas de la memoria DR5 y el PCI Express 5.0. Tiene un precio aproximado de 196 dólares lo que la hace bastante accesible para su gama. Espero que te haya gustado este unboxing y te suscribas al canal para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.